por corrupto, está preso por corrupto y por intentar una tercera reelección y ahí fue donde se le demostró los niveles de corrupción de Fujimori de forma tal que inclusive arrancó para Japón Japón, su país de tipo original y en Japón, al conocer la historia de corrupto que hizo en Perú los japoneses lo echaron y lo enviaron a Perú y ahí cayó preso ya tiene ochenta y pico de años, es un anciano enfermo y aún así por las maldades que hizo, lo mantienen encerrado entonces, con el cambio que ha dado la humanidad donde la calidad de los líderes están perdiendo valor aquí en el mundo se ha presentado un caso, un fenómeno rarísimo y es que líderes que no reúnen las condiciones para nada están llegando al poder pero esos son planes que le interesan a los países grandes porque ahí en esa sinvergüenza siempre tienen un representante o sea que el fenómeno, no crean ustedes que aquí que cualquier carajo te llega regidor cualquier carajo te llega diputado cualquier carajo te llega senador y cualquier carajo te llega a la presidencia de la república y aquí tenemos datos frescos que así han sido porque con los casos, la cantidad de los hermanos de Danilo preso por ladronazo, hermanito de Danilo eso demuestra que Danilo es un carajo más de lo que llegó Leonel Fernández fue el que sentó la base para crear un PLD corrupto y llegó, hasta 12 años se tiró o sea que el mundo está pasando por una fase no como la época del renacimiento en el renacimiento se conoce con el término renacimiento porque si había un pintor tenía que ser muy bueno si había un político tenía que ser muy bueno si la ciencia descubría algo tenía que ser muy bueno parece que la humanidad tiene temporada como los frutos como la siembra que hay temporada de grande sequía y te producen frutos de malas condiciones parece cosa esta que no me gusta decirla porque en el caso de los seres humanos obedecen más a ciertas explicaciones el por qué se dan esos políticos por temporada de tan mala categoría el mundo está pasando por una fase que los tipos que llegan tú primero tienes que decir de dónde diablo llegó este quién es este cuál es su historia y veremos que es una historia de que fue chulo usó droga y llega entonces usted pregunta cómo diablo llega entonces en el caso de Perú vamos a seguir por ahí han llegado dos candidatos estos dos candidatos hay una definida que la Keiko Fujimori hija de un ladrón que está preso de un bandido de un tipo que realmente tuvo condiciones extraordinarias y hay un señor llamado Pedro Castillo miren cómo la prensa lo pone en título grande izquierdista mantiene ventaja de votación en Perú qué significa esto por qué comienzan a llamarle a Pedro Castillo izquierdista eso es porque Estados Unidos quiere irle poniéndoles títulos por si tiene que romperle la madre por si quiere demostrar algún fragmento de inclinaciones no hacia Estados Unidos porque esto no es cierto que este hombre tenga una estructura de izquierda para tener una estructura de izquierda hay que tener un partido de izquierda primero que el individuo primero que el candidato entonces ya Estados Unidos le está poniendo el título de izquierda usted sabe que Estados Unidos le encanta usar títulos para poder golpear o el narcotraficante como el caso de Noriega en Panamá que Estados Unidos lo fue ubicando el narcotraficante pero es para poder golpear entonces a este a Pedro Castillo podrá ser liberar podrá ser pero no es de izquierda 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 se llama el presidente de China porque tiene un partido de izquierda ahora Estados Unidos le está poniendo el rótulo como si fuera la marca para poderle con una mira darle desde lejos pum donde diga izquierda o sea lo que pasa es que esa señora no podía ganar la Keiko Fujimori con un papá ladrón con un sinvergüenza entonces a este le están poniendo el título a Pedro Castillo él podrá tener inquietudes como el caso el fenómeno de del Salvador este señor todos los días que están saliendo en WhatsApp discurso totalmente liberales discurso que se le pueden llamar revolucionario pero que sucede me pregunto le pregunto a ustedes Bekele ¿eh? ¿cómo se llama? Yari Bukele Bukele él está dando muestra de un discurso pero no tiene un partido de izquierda y el democrático que no tenga un partido de izquierda no es de izquierda la izquierda dice Carlos Omar te lo da el partido Fidel Castro fue de izquierda porque Fidel Castro duró 10 años fuera del poder Fidel Castro tiene tantos años que murió pero el partido de izquierda se mantiene en Cuba o sea que no hay hombre de izquierda si no tiene detrás un partido un partido